Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una partida con cinco piedras de Handicap que jugaron un primer Dan y un 5Q. Vamos a hacer comentarios básicos, sencillos y que sean útiles. Bueno, este movimiento, el 10, quizás sea el primer error de Negras, suele considerarse Ajikesi, es decir, que elimina potencial para poder entrar por aquí en el futuro. No es un error muy grave, puesto que la piedra también está ejerciendo influencia hacia el centro del tablero. El blanco refuerza su posición en el lateral y este es un movimiento extraño. Parece que intenta dividir a las blancas, quizás está esperando una respuesta de este estilo de blancas, muy sumisa. Obviamente, en una partida de cinco piedras de Handicap, las blancas no van a jugar así, sino que van a saltar, que es lo que han hecho en la partida. Aquí, el negro debe haber jugado algo así, sencillamente, o inclusive de esta forma. Bueno, juega aquí, blanco salta, esta es correcta, debe impedir que blanco ocupe justamente ese punto. Este salto es correcto, está intentando presionar sobre estas dos piedras, blanco sale. Esta jugada busca la conexión con este lado, blanco lo impide, y negro corta. Se mantiene una tensión entre el grupo blanco, que no tiene base, el grupo negro, que tampoco tiene base, y este grupo negro, que está intentando salir y a la vez cerrar a este grupo blanco. Muy oportuna, conecta con el centro. Blanco presiona sobre este grupo, que todavía no tiene base. Continúa la presión. Ahí hay sitio para hacer ojos, pero todavía no se han hecho. Nuevamente, negro corta. Con esta jugada, estabiliza este grupo del lateral. Queda pendiente este, pero a su vez, negro tiene pendiente este. Hay un equilibrio en la tensión. Las negras ya van a hacer ahí espacio para vivir. Y aquí podemos decir que las negras ya viven. Blanco juega esto para ampliar, dar más estabilidad a este grupo. Y ahora, después de que las negras hacen espacio para vivir, blanco juega tenuki. Viene aquí. Aunque ya ha conectado por aquí abajo, sale, puesto que está saliendo hacia el centro y también poniendo en peligro estas dos piedras, y amenaza con extenderse por aquí. Bueno, este movimiento está bien, pero en realidad había uno mucho mejor. El movimiento correcto para negro sería este. Las cuatro piedras blancas quedan aisladas completamente. Y es una zona muy amplia para hacer territorio las negras. Este era el punto adecuado. Tampoco está mal, pero era mejor ese. Ahora blanco aprovecha. Captura estas tres piedras y conecta todas sus piedras. Bueno, aquí queda un corte, pero como blanco ya tiene salida, no es muy preocupante. Aquí las blancas juegan de esta forma, que es algo arriesgado, puesto que las negras pueden cortar, que es lo que hacen. Sin embargo, este movimiento es un error, puesto que ahora estas cinco piedras negras parece que no tienen escapatoria. Este corte no vale. Y por aquí las blancas llegan antes en el semeay. Aquí posiblemente, en lugar de esta, hubiera sido mejor primero cortar aquí. Hay muchas variantes, pero no son tan ventajosas para negras. Quizás deben abandonar estas dos piedras y hacer puntos por este lado e incluso por abajo. Bueno, continúa la partida. Aquí también quizás hubiera sido mejor admitir la pérdida de estas cinco piedras y tratar de aprovechar que todavía están en el talbero, jugando así, y luego extenderse por aquí. Bueno, el negro apuesta por salvarlas. Y de no conseguirlo, que es lo que ocurre en la partida, la pérdida aumenta. Todo esto es favorable para las blancas. Aquí había una defensa para negras, que era jugar aquí. Y este movimiento, después de que blanco juegue aquí, da lugar a una lucha de co. Ahora blanco va a cortar aquí y es co. Si el colo ganan las negras, estas seis piedras blancas quedan bastante perdidas y el grupo negro podría revivir. Era una variante, una posibilidad que las negras no contemplaron. Sigue la partida. Con este movimiento blanco evita esa secuencia de corte que acabamos de ver. Bueno, todo esto es favorable para blanco, que queda con este grupo negro muerto. Ahora, si blanco defiende esta piedra, las negras podrían hacer aquí un ojo y se podría llegar a una situación de semeay, puesto que blanco tampoco tiene ojos. Y capturar esta piedra no es fácil, puesto que tiene salida. Aquí blanco opta por abandonar esas tres piedras e impedir que las negras hagan el ojo. Aquí esto ya sobra. Esto que ha hecho negro sobra, puesto que ya blanco con tres movimientos ya captura. Aquí había que jugar tenuki una vez más. Después de que blanco juega aquí, negro tenuki tiene mucho tablero vacío donde poder jugar. Blanco ya cambia de zona. Esto ya está resuelto. Aquí en dos movimientos se captura el grupo negro y esas tres piedras no es una gran cantidad de puntos. Por aquí está todo vacío. Es mucho más interesante jugar por ahí. Aquí se podría haber venido un punto más. Aquí es más grande y presiona más. Es un pequeño detalle, pero es diferente. Se queda un poco corto. Como aquí tiene bastante fuerza, ese puntito más era posible. Este movimiento tampoco es necesario. Aquí ya está vivo. Era más urgente este lateral. Cualquier movimiento por aquí, dado que esta piedra está aislada, pues saltar algo así, por ejemplo, era mucho más urgente que la que ha hecho negras en la partida. Y ahora vivir aquí para negras va a ser difícil. No es imposible, pero es difícil. Va a vivir finalmente. Pero a cambio de dejar toda la esquina enorme como territorio blanco. En este momento la partida ya está decidida. Con este grupo negro muerto, esta enorme esquina, y aquí el grupo blanco vivo, prácticamente la partida ya está acabada. Continúa. Bueno, la partida se jugó hasta el final. La vamos a ver, pero ya no tiene mucho objeto. Aquí, ahora sí, ha tomado esas tres piedras. Pero todo esto es territorio blanco. No se puede entrar ya. Este es grande, pero es gote, puesto que aquí ya está vivo. Tiene que añadir una piedra aquí, puesto que si no, blanco puede empezar por aquí y crea problemas. Bueno. Aquí el blanco abandona estas cinco piedras. viene a capturar. Cuando la partida está ganada no hay que poner ningún riesgo, no hay que cometer ninguna imprudencia o poner en peligro, dado que aquí escasean las libertades. Esto ya es simplificar. La partida está ganada, no hay por qué buscar grandes jugadas. Bueno, llegamos hasta el final. Aquí se deja otras tres piedras. Y aquí se acabó. El resultado es que las blancas vencen por cincuenta y cinco puntos y medio. Espero que los breves comentarios que hemos hecho a esta partida hayan sido útiles. Hasta la próxima. Amén.